Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerencia a todos. También visitar nuestro Instagram, arroba gerencia para todos, donde tienen muchísimas aplicaciones. El blog de intercambio gerencial. Pueden bajar también nuestra publicación de prensa a través de nuestra página web gerenciaparatodos.com. Miren, hoy vamos a conversar sobre las mujeres emprendedoras. Esto es muy importante. La mujer emprendedora siempre está en acción empresarial. Y tú que nos estás viendo, puedes construir con nosotros la red de emprendedoras en acción empresarial. Tú tienes el potencial y la acción necesaria como emprendedora. Fíjense un detalle muy importante. Las mujeres son una fuente de riqueza y de competitividad. De hecho, una excelente forma de promover la productividad del mundo corporativo ha sido la incorporación de mujeres en las empresas, pues la diversidad de puntos de vista que ellas tienen enriquece la toma de decisiones y los procesos. El monitor de emprendimiento global determinó que las empresas que han incorporado a mujeres en sus consejos directivos han alcanzado una rentabilidad de tres puntos porcentuales mayor que aquellas cuyos consejos están solo presididas y constituidas por hombres. En este sentido, grandes empresas ya han establecido programas para promover a su fuerza laboral femenina, que a su vez le genera ventajas competitivas y las posiciona muchísimo mejor. Fíjense un detalle muy importante. Las mujeres han sido particularmente dotadas de capacidades que aplicadas a los negocios representan poderosos factores de éxito. En primer lugar, las mujeres tienen alto poder negociador derivado de su carisma y de su resistencia. Además, tienen muchísima resiliencia, que es la capacidad de recuperación. No se desaniman con rapidez y tienen una altísima capacidad de recuperarse ante el fracaso y la adversidad. También tienen flexibilidad para conseguir soluciones. Las mujeres tienen una dotación especial de fortaleza que las hace invencibles para trabajar incansablemente hasta alcanzar sus objetivos. Así que, caballeros, vean a su alrededor y van a comprobar que es cierto. Las mujeres son excelentes administradoras, sobre todo lo demuestran en estas dificultades económicas que está viviendo el país. Su capacidad de ser realistas, detallistas y minuciosas las hace excepcionalmente capaces a la hora de administrar cualquier presupuesto y cualquier conflicto económico. Tienen, además, comunicación para aportar mucho más al entorno emprendedor. Capacidad de ventas. Tienen y logran más acceso. Son carismáticas, conversadoras y sensibles. Tienen también capacidad de análisis a la hora de tomar decisiones. Las mujeres tienen una tendencia natural a analizar mejor y más profundamente las circunstancias, ponderando mejor las distintas alternativas. Socialización. Se conectan mejor en redes, ampliando las posibilidades de éxito con mayor exposición y acceso a los públicos objetivos. Además, tienen una capacidad natural multitarea, multitasking. Pueden cumplir con muchos roles y realizar muchas tareas de forma efectiva y balancear diferentes tareas para cumplirlas. Por eso, amigas que nos están escuchando, armen su propia máquina financiera. Pueden hacerlo a través de este programa. Y que hay de nuevo a través de esta sección, Gerencia para Todos. Soy Rafael Nieves, esto es Gerencia para Todos.